7, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, diez, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cinco. Nos hacemos un poquito para atrás, todas las manos. Ahí, 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 bastón. Medio abajo, medio arriba. Veinte, arriba. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nos vamos diez, 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 arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el otro, dos, tres, ocho, nueve. Y el otro, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve, diez, diez, nueve. Y el otro, dos, tres, ocho, nueve. Y el otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Y el otro, uno, dos, tres, ocho, nueve. Y el otro, dos, tres, ocho, nueve. Y el otro, uno, dos, tres, ocho, nueve. Aquí, aquí, rodilla y abajo. ¡Arriba! Diez, tres, cinco, cuatro, tres, dos, y el otro lado. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 Ya está. Doble, doble y una. Rodilla, que va. ¡Arriba! 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 Y el otro. Doble. Seguido. Seguido. Doble. Seguido. Frente, arriba. Y lado. Frente. Lado. Lado. Arrilla izquierda. El otro. Doble arriba. Seguido. Dos. Frente. Y lado. Rodilla. Y el otro. Dos. Seguido. Dos. Tienes. Dos. Tienes. Y ese. ¡Gracias!